Gracias por continuar con nosotros y todavía nos queda muchísimo programa para disfrutar y ustedes no saben en cada comercial aquí nos morimos de la risa porque esta chiquita por acá es la muerte perdida. Mentiras, ya muchos me conocen, saben que yo soy una buena persona. Bueno, en fin, usted me dijo que íbamos a seguir hablando de las barbas, solo que en este caso no era quitárnosla. No, en lugar de quitarnos la barba nos vamos a poner barba y es que este hombre tuvo un récord Guinness por tener la barba más larga, pero esta también fue su desgracia. ¿Quieren saber de qué se trata? Vamos a verlo. Las barbas han estado de moda desde hace muchísimo tiempo. Esto se convierte en algo muy atractivo para la mayoría de mujeres. Es por eso que en Austria un hombre decidió dejarse crecer la barba sin saber que tiempo después esta sería el motivo de su desgracia. Les hablo de Hans. Él es famoso por ser el hombre con la barba más larga de la historia. Sin embargo, no es recordado por esto. A Hans también se le conoce como Mr. Ironía. Este hombre contó con un récord Guinness. Su barba llegó a medir metro cuarenta de largo, récord que le sigue perteneciendo, pero tener esta barba era un trabajo doble para este hombre. Un día, intentando huir de un incendio, Hans olvidó lo largo de su barba, por lo que tropezó con esta rompiéndose el cuello y causándole la muerte. Lo que lo llevó a la gloria, también lo llevó a la muerte. Para de todo un poco, Jamie Morera. Y me debo de confesar que yo siempre desde pequeñillo quise tener barba, de verdad, se lo juro. Y ya, y saca sonapas. Y yo siempre quise, siempre me hacía de todo, el típico que se ponen campín, papel periódico, me resuraba un montón, me cortaba. Y no, la verdad es que no nací con barba. Esperemos que haya tenido un seguro y el señor haya dejado a los familiares con dinero, ¿te parece? Jamie, vamos a hacer un corte comercial. Ok. Para seguir con más de programa. Así es, no se despeguen porque tenemos muchísimo más. Ya volvemos. Sí, por fin, ya. Adiós. 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 Adiós.